Música Bueno en estos momentos esta es parte de todo el patio, esta parroquia de donde nació Santa Rosa de Lima Aquí estamos nosotros ya finalizando este reportaje Santa Rosa de Lima, aquí en Lima, Perú Estamos en Perú, en la casa donde nació Santa Rosa de Lima Y nosotros estamos haciendo este reportaje porque en agosto se celebra las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima en la ciudad de La Romana Yo espero que hayan disfrutado todo esto, dejen su comentario Dejen su comentario aquí para que nos digan que le ha parecido todo este reportaje de aquí De Santa Rosa de Lima, sí, aquí en Perú Excelente, espectacular, siento una gran emoción personal de yo venir aquí a la casa de nuestra patrona De la ciudad de La Romana, Santa Rosa de Lima Una gran emoción personal, siento, porque esto, uno no lo esperaba esto, de verdad Ojalá ustedes también lo hayan disfrutado como lo estamos disfrutando nosotros ¡Gracias!